Lo que está ocurriendo hoy en el estado de Chihuahua es una traición a todos los chihuahuenses. El presidente de la república decía no robar, no mentir y no traicionar. Y aquí, en este tema, ha faltado a los tres principios de su gobierno. Primero, se roba el agua de Chihuahua para entregársela a Estados Unidos. Como el peor presidente entreguista de la historia. En 76 años, escúchenlo bien, en 76 años del tratado, nunca, nunca ningún presidente de la república se llevó un agua así. Robándosela de noche y con más de mil elementos de la Guardia Nacional. ¿Por qué no van y atienden Bocoina? ¿Por qué no van y atienden la sierra? ¿Por qué no atienden el problema de la violencia del narcotráfico en Juárez? ¿Por qué mandan más de mil elementos de la Guardia Nacional a atacar a mujeres, a niños, a adultos mayores, a campesinos y agricultores? ¿Por qué, presidente? ¿Por qué contra ellos? Si usted decía que primero los pobres, que primero el campo, no conforme con quitarle el presupuesto del gobierno federal, hoy manda a atacar a los agricultores. Quiere acabar con lo poco que nos queda en Chihuahua. Quiere acabar con la gente que lleva el alimento a los hogares de miles y miles de mexicanos. Desde aquí, desde esta tribuna, hoy condenamos al presidente de la república. Hay más de 100 heridos ahorita en Boquilla, donde fue una manifestación de más de 4 mil ciudadanos y ciudadanas de la región centro-sur. Hay más de 100 heridos porque los atacaron con gases lacrimógenos, los atacaron con balas de goma. Hay destrozos en la ciudad. No se vale, presidente. Ahí están las tomas. Vamos a responsabilizar 100% a la presidencia de la república por los daños que han causado a los chihuahuenses. Y no de ahorita, porque ahorita lo que queda para el próximo ciclo agrícola no va a alcanzar ni para sembrar el 20% de las hectáreas que existen en nuestro estado. ¿De qué va a vivir esa gente? Les pedimos que este próximo jueves la sesión se lleve a cabo ahí en Boquilla. Ahorita les informo, los más de 4 mil ciudadanos, mujeres, niños, adultos mayores, con piedras y palos acaban de hacer correr a la Guardia Nacional de Boquilla. Exigimos que vayamos a sesionar ahí y también exigiremos al estado para que sea el estado quien resguarde las presas y que se asegure que hasta que no tenga un consenso, porque así lo ofreció el gobierno de la república, hasta que no tenga un consenso con los agricultores, la Conagua y el SILA, nadie le va a mover a las presas de Chihuahua. Basta de estar extrayendo el líquido vital de Chihuahua. Basta de estar robando el sueño de los niños, de los nietos, de los hijos y nietos de esos campesinos. Usted no sabe lo que significa llevarse el agua y durar 3, 4, 5 años sin poder trabajar las tierras y no poder llevar el alimento a sus casas. Presidente de la república, basta ya. Desde esta tribuna, la representación de Chihuahua, de todos los partidos, de aquí no solamente hablamos del PAN, del PRI, del PES, de Morena, de todos los partidos, porque al final somos representantes de ustedes, de chihuahuenses, y la agricultura es la producción más noble en la escala de la economía. Exigimos y pedimos el apoyo a todos los compañeros diputados para que se le haga justicia a los agricultores chihuahuenses. Muchas gracias.